Vamos a hablar de otro personaje militante, de otro militante de todas las horas. Él nació en el 57, el 27 de enero, vivió toda su vida en La Matanza, en los 70 militó en la coordinación de estudiantes secundarios hasta la dictadura, durante la misma militó justamente en el servicio Paz y Justicia y en la comunidad eclesiales, bien digo, de la base de liberación de la teología. En los 80 lideró las tomas de tierra urbana en La Matanza y militó en Humanismo y Liberación acompañando a la renovación peronista. En los 90 militó en la CTA, fundó la Federación de Tierra y Vivienda, encabezó junto con otros compañeros la resistencia al modelo neoliberal conservador y lideró el Matanzazo en mayo del 2001 donde conoce a Néstor Carlos Kirchner. Estoy hablando del compañero Luis de Lía. En los 70 milité en la coordinadora de estudiantes secundarios de zona oeste hasta que sobrevino la catástrofe. En la dictadura safé de dos veces que me fueron a levantar, una en el 75 y otra en diciembre del 78. En la dictadura me dediqué a dos cosas. Trabajé en las comunidades eclesiales de base y en el servicio Paz y Justicia y después en el año 81 terminé siendo responsable del Zonal Oeste del servicio Paz y Justicia. En los 80 y los 90 me dediqué a la lucha por la tierra urbana. Estuve trabajando en las tomas de tierra. De hecho, hace 30 años vivo en una toma de tierra en el asentamiento Al Tambo. También milité en Humanismo y Liberación. Acompañé el proceso de renovación peronista. Y en los 90, junto con la Federación de Tierra y Vivienda, la CTA y los movimientos sociales, encabezamos la resistencia al neoliberalismo conservador en la segunda década infame de nuestra historia. Mi homenaje en un día como hoy a aquellos que, como diría Silvio Rodríguez, están en la hora que nunca brilla. Esa hora que nunca sale en la tele, que nunca sale en la radio, que nunca salen los diarios y que es de los militantes que a lo largo y a lo ancho de la patria mantienen las fronteras de la esperanza, las trincheras de la vida, con su militancia cotidiana, en favor del campo del pueblo. Por mil años de nacionalismo popular, democrático, ¡Viva Néstor! ¡Viva Cristina! ¡Claro que sí! ¡Viva Néstor! ¡Viva Cristina! ¡Y hoy aquí, Luis de Lía! ¡Que recibirá este reconocimiento por su militancia! ¡De manos de Florencia, la compañera de la Cámpora! ¡Este abrazo que simboliza tanto, no! ¡Tanto compromiso! ¡Que hoy ve sus frutos! ¡Tanta siefera! ¡Felicitaciones, Luis!